Bienvenido a mi canal ExaArquitectura, quien te habla el arquitecto Alexis Aguirre. En esta oportunidad vamos a seguir modelando un estudio, es el video número 5 y vamos a aprender acerca de la textura del piso a como hacerla. Así que quédate y te enseño. Ok, entonces ahora que ya estamos aquí, aquí arriba te dejaré el video anterior para que sigas toda la secuencia de los videos y aprendas desde cero a como usar este modelado de este estudio. Ok, sin nada más que decir empezamos con lo que te he mencionado al inicio. Vamos a hacer clic aquí en el techo, en la losa del techo, clic derecho, hide, ocultarlo. ¿Sí? Para poder tener mayor flexibilidad para poder trabajar en lo que es en el piso. O también puedes por ejemplo ponerle una capa y ocultar la capa, cualquiera de las dos cosas. Ok, para hacer esta la textura del piso, a mi por ejemplo yo uso, en mi caso uso Vray para Sketchup cuando yo renderizo. Y cuando yo renderizo me gusta pues evidentemente que sea fotorrealista. Y para hacer ello, yo si bien es cierto, puedo poner una textura configurada correctamente y se ven las separaciones o la textura. En la foto, lo otro que yo puedo hacer es modelar cada baldosa, cada cerámico y se vea el relieve. O en este caso lo que vamos a hacer y lo que particularmente yo más hago usualmente es hacer componentes huecos. Para en este caso usarlos para las gruñas o las gruñas. Te voy a enseñar cómo lo hago. Ok, hacemos rápidamente la tecla T para activar lo que es el flexómetro o Wincha. Si, nos acercamos a una arista del modelado, en este caso por aquí. Y vamos a suponer que el piso es 60x60, cerámico, porcelanato, como tú desees. Ok, pero esa medida. Hacemos clic aquí por ejemplo, clic hacia adentro. En este caso estamos en el eje verde. Si, punto 60, estamos trabajando en metros. Perfecto. Después voy a hacer otra guía más. Si, punto 005 para hacer, ese es el espesor. No, el claro, el espesor, el ancho de la gruña, de la separación entre porcelanatos cerámicos. Un ejemplo. Ok, barra espaciadora. Y lo que voy a hacer ahora es doble clic en el grupo de la losa del piso. Doble clic en la tecla R para hacer lo que es un rectángulo. Hacemos clic aquí, look around para ver al otro lado. Perfecto. Escape. Y hacemos clic aquí. Perfecto. Para espaciadora. La tecla P, clic hacia abajo. Ahí está, punto 05. Listo. Ya he formado en sí la abertura de lo que es esta gruña o la gruña aquí para la separación entre cerámicos porcelanatos. Pero aquí le digo, ¿va a modelar cada una? No. No voy a modelar cada una. Voy a hacerle un componente hueco. Una vez que ya hice el hueco, ya perforé la losa. ¿Qué hago? Selecciono todas las caras internas de este hueco. ¿Sí? Recuerda, selecciona correctamente las caras internas porque si no, no va a reconocerlo como componente hueco. Y no vas a poder seguir con el video. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues doble clic y la tecla Shift. ¿Ok? Doble clic. Tecla Shift. Doble clic. Doble clic. Para el otro lado. Tecla Shift. Doble clic. Perfecto. Look around para el otro lado. Move, move, move. Ponemos para allá. Uy. Me he alejado. Ahí está. Barra espaciadora. La tecla Shift y doble clic. Listo. Clic derecho. Y lo hacemos componente. Y como está correctamente seleccionado, ya reconoce aquí la opción automática. Cat Open. Reconoce que es una abertura, que es un hueco. ¿Ok? Create. En este caso, bueno, lo ponemos bruña. Uno. Por ejemplo. ¿Ok? Create. Y listo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros creamos estos componentes que son aberturas, la tecla M, la tecla Control, clic en el eje verde, en este caso, punto 60, perdón, punto 60, Enter. ¿Qué pasa? Que si yo copio esta bruña, esta bruña ya se hace una abertura automáticamente donde quiera que la copie. ¿Ok? Entonces, particularmente me gusta trabajar muchísimo así, estas separaciones entre cerámicos y así es como también me gusta para el render. ¿Ok? Pero, para poder... Uy, en este caso no se copió. Vamos a revertir. Control-Z. Ahí está. La tecla M. La tecla Control. Ahora sí. Punto 60. Enter. ¿Ok? Para no estar copiando una por una, lo que vamos a hacer es multiplicar. ¿Ok? En este caso ya lo hemos copiado una vez el objeto, nos falta más o menos una, dos. ¿Ok? Nos faltan dos más, ¿no es cierto? Pero contando el que ya copiamos serían tres. ¿Ok? Entonces hacemos, sin hacer nada más, asterisco, tres. Enter. Ahí está. Siempre sigue esa lógica. ¿Cuánto te falta? Y le sumas el que ya copiaste. Vamos a hacer de nuevo otro ejercicio para que lo veas. Ahí está. Barra espaciadora para salir. Y como ya verás, ya está horizontalmente dividido, ¿no? Ahora vamos de manera transversal. Pero obviamente más pequeño. ¿Sí? No haremos de lado a lado porque no vamos a perforar donde ya está perforado. Así que solamente será más pequeño. Y lo multiplicamos. ¿Ok? Vamos a hacer acá la tecla T. Nos acercamos acá a una arista. Clic aquí y clic. Listo. Clic hacia el otro lado. En este caso en el eje rojo, punto 005. Enter. Perfecto. Ok. La tecla R. No te preocupes, no tiene que ser perfecto. Tiene que estar lo más junto, nada más. Lo más cercano. Hacia el lado. Y aquí también lo más cercano. Para no perforar lo que ya está perforado. Para apreciar ahora la tecla P. Y hacemos, alineamos aquí a la cara interna. Y listo. Lo mismo, barra espaciadora. Vamos a seleccionar las caras internas. Doble clic, la tecla Shift. Doble clic, doble clic. Listo. Aquí también. Look around para el otro lado. Ojo que este ojito lo puedes, yo lo tengo como un atajo ya en mi teclado. Pero lo puedes tú activar aquí. En este clic que hice acá. El comando, perdón. Look around. Perdón. Entonces, para apreciadora, mantén el Shift. Doble clic y listo. Clic derecho. Ya hemos seleccionado correctamente las caras internas. Clic derecho por aquí. Make Component. Y ya reconoce que es una abertura. Recuerda que si no seleccionas bien las caras internas o te falta algo, esta opción no se va a activar y ni se va a poder activar. Dato muy importante. Vamos a ponerle bruña 2. Create. Listo. Vamos a girar por aquí. Vamos a hacer entonces lo mismo. Vamos a mover por acá. Ahí está. La tecla M. La tecla Control. Punto 60. Enter. ¿Cuánto nos faltan más o menos? Nos faltan 1, 2, 3, 4, creo que unos 5, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4. Yo creo que unos 4 más. Entonces, nos faltan 4 más, ¿no es cierto? Objetos copiados. Y con el que ya hemos copiado, serían 5. Entonces, vamos a colocar asterisco 5. Enter. Ahí está. Bueno, me faltó un poco más, pero bueno, ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Asterisco 5. Sigue esa lógica. Así que sería, yo creo que serían 7, ¿no? Ahora vamos a ver. Vamos a hacerlo de nuevo. La tecla M. La tecla Control. 0, 0.60. Nos faltan 6, pero con el que ya hemos copiado, serían 7. Asterisco 7. Enter. Ahí está. ¿Ok? Siempre sigue esa lógica, ¿ok? Cuando te falta, y le cuentas el que ya copiaste. Perfecto. Perfecto. Entonces, de nuevo acá. Doble clic. Seleccionamos todos estos. Mantén la tecla Shift. Oye, este, ¿no? Aquí, aquí, este y este. A ver, vamos a quitar. Creo que seleccioné la gruña, sí. Hacemos clic en nuevo. Ahí está. Perfecto. La tecla M. La tecla Control. Clic aquí. Y clic aquí también en la otra arista. En el eje verde. Ahí está. Perfecto. Sí. Vamos. ¿Nos faltan cuántas veces? Nos falta. Bueno, nos faltan 3, ¿no? Pero el otro es más pequeño. Pero, bueno, después lo hacemos más pequeño. Este. Y, bueno, nos faltarían 3. Contando con lo que ya copiamos, serían 4. Asterisco, 4. Ahí está. ¿Ok? Siempre sigue esa lógica. Aquí nos falta, este, mover un poco más. Porque no ha cuadrado bien. No hay problema. ¿Sí? Lo podemos mover acá. Clic acá. 0.005. Y ya está. Para este lado ya sería un centímetro. Ahí está. Y para este lado sería. Centímetro y medio. Como puedes ver. Si te equivocas por ahí. Medidas. Lo mueves. Y como ahora conoce que es un hueco. Se va a hacer hueco. Donde lo pongas. No hay roche. Para que no se vea esto malo por afuera. Mejor vamos a quitar estas que están acá. ¿Sí? Vamos a corregir. Esta abertura. Y la multiplicamos. Pero. No te olvides que como es un componente. Hacemos. Clic derecho. Make unique. ¿Sí? Porque si vamos a corregir este componente. Se corrigen todos. Así que lo hicimos único. Para que no afecte a los demás. Entonces. Ya para terminar. Doble clic. La tecla P. Hacia adentro. Vamos a poner. Vamos por acá. Vamos por acá. Alejamos. Por aquí. Yo creo que. Ahí está. Perfecto. Ahí puede ser. Entonces. Ahora sí. Ya está este. La tecla M. La tecla Control. Vamos a guiarnos de las otras gruñas. Perfecto. Y era asterisco 7. ¿No es cierto? Asterisco 7. Porque estamos haciendo lo que hicimos. Hace rato. Estamos haciendo lo que hicimos. Ok. Y bueno. Como verás. Ya está. Terminado. Lo que son las texturas. Y a mí me gusta particularmente. Porque se logra ver. Ese desnivel. Y en el render. Créanme que queda muy bien. O al menos. Así es como trabajo yo. Ok. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a. Para desaparecer las guías. Vamos a poner acá. Edit. Delete Guides. Perfecto. Vamos a ponerle. Camera. Para la projection. Y la sombrita. Para que se vea. Está. Más interesante. Ok. Este es el final del video. Espero te haya gustado. Déjame un like. Si fue así. Coméntame abajo. O como tú trabajas las texturas. Del piso. Por ejemplo. En tus modelados. Me apoyas muchísimo. Cuando te suscribes al canal. Y activa la campanita. Para los. Futuros videos. Que vendrán como estos. Espero te haya gustado. Realmente. Este. Y bueno. Te veo en el siguiente video. Chau chau. Chau.